¿Qué es el feminicidio? En un corto ni en un mediano plazo, podamos entonces ver disminuidos los índices de los feminicidios y de la violencia contra la mujer, que es algo que nos toca, que nos duele cada vez que uno lee en un periódico, en una noticia, que una mujer pierde la vida en manos de su compañero, quizás simplemente por un motivo de machismo, dejando un luto detrás a una familia, a unos hijos solos. Nosotros necesitamos más políticas públicas dirigidas a la mujer en ese sentido, para que ellas tengan la protección cuando hacen la denuncia, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se hace la denuncia, ponen la querella, ellas mismas tienen que llevar ante su agresor esa comunicación. Son cosas que debemos enmendar y que se requiere de mucha voluntad política para hacerlo, que es lo que le ha faltado a este gobierno en ese sentido. Para hacer un comentario, cuando hablamos de feminicidios, también hablamos de familia y hablamos de hijos, y cada vez que una mujer va a una casa de acogida, por cada mujer, en promedio, van dos niños con ella. Es por ello que en este momento, lo que está ocurriendo en la República Dominicana implica también aperturar nuevas casas de acogida para las mujeres. El servicio está siendo deficiente, no solamente en nivel de casas de acogida, sino a su vez, en todo ese acompañamiento psicológico del proceso que conlleva, no solamente la violencia, sino también la pérdida de la madre, en caso que haya ocurrido el feminicidio. Adelante con la réplica. Precisamente, con relación a las casas de acogida, eso decía yo en mi respuesta. Nosotros, de dos casas de acogidas que estaban funcionando cuando llegamos al gobierno, nosotros llevamos 12 casas de acogida. Y seguimos avanzando para nosotros poder tener esas casas de acogida en todo el territorio nacional, en las principales provincias, sobre todo donde se está viendo una mayor incidencia de feminicidios. Pero, realmente, tenemos que seguir trabajando de una manera integral, porque es un problema multisectorial, que tenemos que trabajarlo y abordarlo desde diferentes sectores, tanto desde la parte pública, como del sector privado, de las iglesias y de toda la ciudadanía dominicana. Gracias. 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 Gracias.